Oye Paya Más de gato en el coco te van a dar Estamos en otra época Esta es la nueva generación Busquemos un nuevo ambiente sin tener complicación Por eso huye, huye Uye Paya, huye Paya Más de gato en el coco te van a dar Uye Paya, huye Paya Más de gato en el coco te van a dar Estamos en otra época Esta es la nueva generación Busquemos un nuevo ambiente sin tener complicación Por eso huye, huye Uye Paya, huye Paya Más de gato en el coco te van a dar Es lo que pasa Uye Paya, huye Paya Más de gato en el coco te van a dar Un macetazo en el coco te van a dar Uye Paya, huye Paya Porque te están esperando para bailar Uye Paya, huye Paya Oye, nos vamos a la guaira caramba para gozar Uye Paya, huye Paya O si no nos vamos pa'cate a la mar Uye Paya, huye Paya Uye Paya, huye Paya Oye que te están esperando para gozar Uye Paya, huye Paya Ajá Uye Paya Uye Para los vijos Uye Paya, huye Paya Yo tengo mi bohillo caramba no voy pa'lá Uye Paya, huye Paya Más de gato en el bate y caramba hasta por la madrugá Uye Paya, huye Paya Yo voy a la cara al campo no me gusta la ciudad Uye Paya, huye Paya Con ese nuevo ambiente que barbaridad Uye Paya, huye Paya Me voy para la playa a vacilar Uye Paya, huye Paya Allá las cosas están buenas y van Uye Paya, huye Paya Uye, huye Paya Uye Paya, huye Paya Uye Paya, huye Paya Uye Paya, huye Paya Vamos el domingo pa' la capital Uye Paya, huye Paya Vamos a visitar la gente buena, no hay más nada Uye pa' allá, uye pa' allá Uye pa' allá Uye pa' allá, uye pa' allá Yo me caigo vivo y yo, no me gusta la ciudad Uye pa' allá, uye pa' allá Ya está calientita, no voy pa' allá Uye pa' allá, uye pa' allá Uye, uye, uye Uye pa' allá, uye pa' allá Oye papo, tráime la cúca, me voy Uye, uye, uye